Atender, límite con le X tiendo a menos infinito. ¿Cómo se hace? ¿Llímite con le X tiendo a menos infinito? ¿Cómo se hace? ¿Pero eso también? ¿Sí? Bueno, pues para hacer un límite con le X tiendo a menos infinito, ahora no pongo un punto. se hace el límite cuando x tiende a más infinito de f de menos x es decir, se cambia la x por menos x y se hace el límite cuando x tiende a infinito con lo cual no hay que cambiar nada no hay que aprender a hacer límites nuevos espérate este, pues este sería límite cuando x tiende a más infinito de menos x todo es un cuadrado menos 3 por menos x más 5 sin rima ¿qué pasa? que no me estoy enterando ¿de qué nos está enterando? ¿por qué me lo sé? ya está, me cierro y ya no me entero que tenías la cabeza en medio ya, ya, cabezón algo cambia ya está la tontería solamente le cambié al decimio y si me da el cuadrado al cubo ¿cuánto se cambiaría guapi? no se cambiaría guapi gracias ¿sabes que tu madre me ha dicho que cosa más bonita cuando entraba? mi madre ya está madriendo muy bien mira que bonita lo que va a hacer mi madre es que fue reina ya no tengo nada de fue el reino de las feries mi madre reconoce la belleza cuando la ves también lo que es igual esto que tiene no, hazlo con el mismo porque si le cambia el decimio eso le da el decimio y el decimio más 3x y el 2x cuadrado por acu se volvería ¿qué pasa? ¿qué pasa? que si hay un positivo y otro negativo al dar la vuelta sigue siendo un positivo y negativo o solo cambia y que está negativo este cambia porque cambia este cambia por lo que cambia por eso no cambia porque solo se cambia el que está negativo se cambia la x por menos x luego da lo que da aquí darán acelerar que está el cuadrado o que la positiva que si estuviera el cubo ¿cómo se quedaría ese? o por eso eso este para que tú lo veas y esto tiende a menos estos límites son los cuartos de mayor grado este los demás no y ahora el que tú me has preguntado era que difícil la vi copiado